Bueno, pues continuamos con nuestros invitados de la banda infantil y juvenil de la estancia y estábamos hablando que es un proceso donde incluso los mismos jóvenes se soportan, se apoyan. ¿Qué edad es en promedio con la que le llegan los jóvenes? ¿Cuáles son los más chicos, el más grande, etcétera? Cuéntenos, profesor, maestro. Ok, bueno, de los más pequeños, es un proyecto que tenemos tres años, vamos a cumplir tres años. El más pequeñito tenía seis años. Muy chico. Lalito, claro que sí, aún está con nosotros. Ah, magnífico. Sí, este, y bueno, ahorita ya tiene sus nueve años, los acaba de cumplir. Y el más grandote, sin temor a equivocarme y no es por hacerlo sentir viejito, pero creo que es de los más grandes Eloy. Decir pues que Eloy le ha tocado la transformación de toda la banda junto con Kevin y Héctor y los demás niños. ¿Todo el proceso lo han vivido? Sí, todo el proceso, pero bueno, este, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque se van adaptando, se van integrando y a veces hay quienes me dicen, maestro, pues ya córralo, por favor, ya no nos soportamos, ¿no? Todo tiene que ser una adaptación. Claro. Hay niños que nos llegan muy imperactivos, hay otros que nos llegan muy pasivos. Voy a comentar el caso de un jovencito, tendría yo creo 14 años cuando llegué, y él no hablaba nada, nada, inclusive le daba hasta vergüenza hablar. Y hoy no lo paro, es el caso de Eloy. Hoy no lo paro, es un cotorrito bien hecho. De los niños, bueno, hay niños que nos llegan muy imperactivos, lo decía, porque en muchas ocasiones creen que somos guardería. Nosotros no somos guardería, somos una agrupación fomentando la cultura y la buena música. Claro, en cierta manera muchas veces los padres lo ven como una actividad recreativa, lo cual no tiene nada de malo. No, no. Pero sí no debemos de perder la referencia, que es una actividad canalizada hacia lo formativo, a través de la cultura, lo que es la música. Mi pregunta sería, ¿cómo han sido la mayoría de los padres con los que ha tratado? Porque imagino que le llega de todo, pero debe haber aquel inconforme que quiera que alguno de esos muchachos que tiene habilidades o talentos o dones que la vida le prestó, porque a todos nos presta talentos y dones para devolvérselos al creador cuando nos llame a cuentas, que quiera tener a fuerzas, no sé, un futbolista, un beisbolista, un basquetbolista, algo que es lo más general. Y por lo común no podemos ver con tanta facilidad hasta estos últimos años los proyectos donde estos jóvenes estén creciendo a través de la música. Entonces me imagino que a veces ha de haberse topado con uno que otro papá medio inconforme, que no le parece que el hijo toque el saxo, que no le parece que toquen el trombón o las cuerdas, etc. Cuéntenos acerca de esas experiencias. Referente a los papás, bueno, tengo mucho que agradecerles puesto que se prestan para que sus hijos aprendan algo y que yo se los dije en un momento, les va a servir toda su vida, va a ser un oficio, si no hay más, es un oficio. No tenemos tanto problema en que el papá incómodo, afortunadamente… Son colaborativos. Sí, todos, 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 y no puedo mencionar alguno porque no existen, pues. Todos los papás son muy comprensibles, me apoyan demasiado, están a la hora y cuando se les manda citar, hacemos reuniones con los papás. De los niños, yo les digo siempre que cuando llega un niño es que mi abuelito tocaba trompeta y quiero que mi hijo toque trompeta. Sí, pues no vamos a revivir los muertos, les digo yo. Claro. Vamos a ver, lo decía aquí Eloy, que si ahí el material se les presta, bueno, la agrupación no es muy grande como quisiéramos, tenemos carencias. Lo que hacemos es prestar instrumentos para canalizar las habilidades. Correcto. Voy a mencionar el caso de un jovencito que tocaba guitarra y en un concierto nos conoció y bueno, yo es uno de mis saxofonistas, este... Estrellas. Sí, 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 sí. Qué bueno. ¿Verdad, Kevin? Qué bueno. El caso de otro niño, hablamos del formativo que me dice en una ocasión una de las mamás, maestro, mi hijo, ¿cuándo va a tocar? Yo le contesté, cuando su hijo esté preparado y salga del capullo. Claro. Y decirle pues que también ha sido otro saxofonista que me ha dado mucho orgullo y lo he presentado. El año pasado estuvo tocando unos solos y en grupo, hablo específicamente de Héctor, en donde bueno, lo ovacionaron, le temblaban las piernitas, pero bueno, salió muy bien. Entonces hablamos de lo formativo, sí se forma. De la participación de los padres de familia, todos son muy participativos. Tengo un papá que bueno, inició con nosotros en el proyecto, yo he ido sumando papás y mamás y mandamos un saludo para Edgar, que siempre ha estado al pie de nosotros. Oye, Edgar, necesitamos que muevan los timbales, las tambores. Él, yo no sé cómo le hace y nos mueve todo. Entonces los papás, a mí me ha tocado muy buena suerte, yo lo he dicho, Dios me ha mandado y me ha puesto en los caminos correctos y me ha mandado puros papás buenos. Qué bueno. Los malos no sé dónde estén. Pues que sigan dónde estén. Héctor, quiero preguntarte ahora, ¿qué valores se pueden desarrollar a través de la práctica de la música? ¿Qué has encontrado tú? ¿Cuáles has descubierto? ¿Cuáles has reafirmado? Pues el respeto, solidaridad. Cierto. Pues son muchos los valores que se pueden hallar en la música y pues en primera el respeto para mí. Porque pues aunque tengas mucho tiempo tocando, hay compañeros que pues pueden tocar mejor que tú o pueden tocar mejor que otros y tanto ellos como tú tienen que saber que hay un espacio en el que no se tenga que hacer como presunción y no creerse mucho, no sobresalir sobre los demás. Y pues eso es muy importante para mí porque pues es el respeto. El respeto. Eloy, ¿hay trabajo en equipo? ¿Es similar a un gran equipo de cualquier otro deporte que nos llame la atención? ¿O inclusive más sacrificado? No, sí es un trabajo en equipo y se necesita mucho tanto la amistad, ser muy unidos porque es ensamblar tantas personas al mismo tiempo es muy difícil y si a lo mejor uno pues va de malas así. Claro. Y pues acá que no, oye tranquilo, lo calmas, ¿no? Las amistades, entonces ya como que le bajas y si no vas bien, tocan mal. Fíjate que importante, acabas de señalar algo, ¿no? Y qué difícil ha de ser para usted que tiene una banda donde los jóvenes por sus diferencias de edades, los caracteres, el temperamento y aparte el talento y el humor que presentan por el periodo de acompañamiento que están viviendo en su proceso de vida puede afectar una presentación, ¿no? Y a propósito de presentaciones, ¿cuándo fue su primer presentación? ¿Qué fecha fue? Cuéntenos esa negra. Ay, Dios. La platicamos al hoy, claro que sí. La primera presentación. Ok, yo lo digo muy orgullosamente y lo digo orgulloso porque yo estoy orgulloso de la agrupación y de los jovencitos y los niños que me acompañan. Nuestra primera presentación fue en el mes de marzo de hace tres años en las fiestas de San José, si no me equivoco, son las fiestas patronales de la estancia. De la estancia. De la estancia, sí. Primera presentación. Primera presentación. ¿Qué tal? ¿Cuánta gente? Ay, Dios. Mucha gente. Un arcoíris multicolor de... Todo el pueblo. Lo curioso fue que, bueno, nuestra agrupación inició tocando música popular. Correcto. Nos bajaron a media plaza, el toro se salió, estaba lloviendo, nos acompañó en aquel entonces el presidente municipal, Ignacio Peralta, y fue muy bien, fue inolvidable para muchos. Inolvidable porque fue la primera experiencia que ellos tuvieron en donde dijeron, de aquí somos y nos quedamos. Decirle que de esos 12 niños que teníamos, yo creo que conservamos el 80%. De 12 crecieron, por lo que entendía, más de 40 de actualidad y están en un proceso de estar cambiando y ajustando y todo. La primera presentación. Siempre es bueno, dicen que recordar es volver a vivir y quizás ustedes han pasado el proceso en el cual empiezan poco a poco a dominarse a sí mismos, dominar el escenario, brindarse con mayor gusto porque se contagia el ambiente con el público, inclusive en alguna ocasión me tocó ver un opening que hizo como solista Héctor, donde nos dejó sorprendidos. De esto y más quiero que ahorita que regresemos sigamos platicando porque hay muchísimo que poder platicar acerca de los jóvenes y la música. Claro que sí, estamos para servirle y los jóvenes, no es el futuro, es el presente de hoy. Ok. Ok.